¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente preciosa del GDW? Les vengo trayendo un nuevo video y en esta ocasión chicos les vengo trayendo Un video super especial aquí en el canal Y pues me encuentro acompañado con suscriptores Un saludo a todos aquí, a Alejandri Y también a Orles Y aquí a Ángel, y aquí también Acaba de llegar la señorita ¿Cómo se llama esta señorita? No me encanta leer A Super, o sea, la señorita Super, en caso chicos Es que el GDW les quería comentar de que O sea, iba a comprar en este video, o sea, era un video Muy especial y todo, o sea, quería comprar Este auto, iba a ser sin Andri, ¿cómo que querías? Bueno, les voy a explicar lo siguiente Bueno, pues ya saben que este carro cuesta un millón O sea, cuesta un millón de Robux, o sea Digo, un millón de moneditas en este juego Que un millón, o sea, y vamos a poner, vamos a hacer cuentas Miren, o sea, un millón, entonces cuesta Un millón chicos, y ya después O sea, si tú quieres comprarlo esto con Robux Eh, eh, cada cincuenta y cinco Mil te vale tres mil Doscientos Robux, o sea, básicamente Eh, lo vamos a dividir esto Entre cincuenta y cinco mil O sea, cincuenta y cinco mil, que básicamente Son la cantidad máxima que se puede Comprar, y nos va a dar un valor de esto O sea, nos va a dar un valor de esto Y después de esto lo vamos a multiplicar por el Robux Que nos cuesta los cincuenta y cinco mil Que van a ser dieciocho veces las veces que voy a comprar esto O sea, va a ser, a ver, vamos a multiplicar Por tres mil Doscientos noventa y nueve Le vamos a dar igual, y como pueden ver chicos Son sesenta mil de Robux, o sea, vamos a Gastar sesenta mil de Robux, obviamente esto Nos va a como, nos va a sobrar un poquito de dinero Pero como pueden ver chicos, o sea, son Cincuenta, son casi sesenta mil Robux O sea, es una tremenda locura, lo iba a comprar en este Vídeo, como les digo, era un vídeo muy especial porque Pues básicamente es solamente un ítem, no es como Que vas a comprar muchas cosas, y Tenía pensado pues en este vídeo hacerlo, pero Lo que les quería comentar es de que les voy a dar Como una, quería comentar chicos de que en vez de Yo tener ese Monster Truck, o sea, que fuera Absolutamente mío, se los voy a regalar A uno de ustedes, ¿cómo que se lo vas a regalar a uno De ustedes? Voy a regalar, o sea, voy a sortear Este Monster Truck, o sea, vamos a sortear un Monster Truck, porque yo, o sea, en vez de comprarlo Yo se lo voy a regalar a un suscriptor para que lo tenga Y él lo pueda tener, o sea, está súper genial, o sea Yo sé que muchos le han de querer, pues, tener Este Monster Truck, o igual, o sea, con eso O sea, son sesenta mil de Robux, o sea, no sé muy bien Si yo comprar todo ese dinero Y dropeárselo en el juego, o O pagarle, o sea, o darle Todos los Robux, o sea, mandárselos por el grupo, ya saben Mandarle todos los Robux, no sé Cómo hacerlo, pero el caso chicos es de que voy a sortear Un Monster Truck, o sea, va a ser El vídeo más épico, se puede decir, o sea El sorteo más épico que vas a ver en todo En todo YouTube, y les quería comentar de que Para que esto sea posible, no lo voy a sortear Simplemente así, no Chicos, los voy a retar para algo, o sea Si ustedes, o sea, vamos a intentar llegar a este vídeo A cincuenta mil likes, si este vídeo llega a cincuenta mil likes Voy a regalar en Monster Truck mío O sea, este Monster Truck lo voy a comprar Pero en vez de yo Pero en vez de yo comprarlo para mí, yo se lo voy a Regalar a un suscriptor para que lo compre O igual, o sea, él puede hacer lo que quiera con los sesenta mil De Robux, que va a ser una tremenda locura O sea, son sesenta mil de Robux Con eso te puedes comprar muchísimas cosas O sea, con eso ya eres rico Entonces, por nada, chicos, les quería comentar de que Si ustedes quieren que yo, en vez de que yo lo compre O sea, que yo lo regale a un suscriptor O que yo sortee el Monster Truck que quería comprar para mí Tenemos que llegar a cincuenta mil likes en este vídeo Así que dejen su like Y si llegamos a cincuenta mil likes, chicos Yo voy a sortear ese Monster Truck Uno de ustedes, chicos Así que, por nada, solamente les quería comentar eso Ya saben, todos los que estén aquí No olviden dejar su like Vamos por esos cincuenta mil Ya hemos llegado a esa meta en el canal En vídeos anteriores de Roblox Así que, chicos, a dejar su like Y a suscribirse al canal si eres nuevo, chicos Para que participen en este sorteo Les digo Posiblemente me sorprendan Y en menos de tres días Lleguemos a los cincuenta mil No lo sé, chicos Pero el chiste es de que este vídeo Tiene que llegar a cincuenta mil likes Y en vez de comprarlo para Y en vez de yo comprar ese Increíble Monster Truck Que la verdad ya estaba deseando Se lo voy a regalar a uno de ustedes Así que, por nada, chicos Yo no voy a tener Monster Truck Pero uno de ustedes sí Y saben que yo soy millonario de Robux Y en cada vídeo estamos regalando mil de Robux Y créanme, chicos Yo los quiero mucho Y soy capaz de hacer muchas cosas por ustedes Y en este increíble mega sorteo Que creo que nadie ha hecho esto En YouTube O sea, nadie se anima a hacer esto Y yo realmente me estoy animando O sea, vamos a... Chicos, creo que soy el único en el mundo Que está haciendo esto O sea, soy el único tan loco Que está dispuesto a regalar un Monster Truck O sea, regalar sesenta mil de Robux A uno de ustedes Y por nada, chicos Yo también, o sea, el ganador puede decir O sea, no sé No sé cómo hacerle No sé si darle el dinero O sea, darle el millón aquí O sea, dropeárselo O sea, imagínense O sea, eso sería un vídeo bastante épico O sea, imagínense Le voy a dropear un millón aquí O sea, sería una tremenda locura Imagínense Un millón ahí Dropeando un millón O sea, sería súper épico Y que ustedes se lo compraran Y todo... Obviamente, chicos El ganador Yo voy a... Yo lo voy a grabar O sea, cuando le entregamos el regalo Yo voy a grabar eso Y se lo voy a entregar en vídeo O en directo No sé O sea, se lo vamos a dar ahí ¡Pum! Y le voy a dar el Robux No sé, se lo voy a mandar el Robux O si no el dinero Y él se lo va a comprar en vídeo Y si es posible Lo vamos a meter a un vídeo Para que salga su voz Y va a estar súper épico Va a estar súper épico Yo digo que puede ser Un sorteo bastante genial Y bueno, chicos Yo digo que puede ser Un regalo bastante genial, chicos O sea, imagínense Un Monster Truck Para uno de ustedes O sea, tú querías Un increíble Monster Truck Realmente Si tú tienes un Monster Truck Eres popular en este juego Que para los que no sepan Es el más popular de todos Roblox Este increíble juego Que es Jaybreak Y entonces, pues nada, chicos Les quería comentar De que, pues ya saben Dejen su like Si llegamos a 50.000 likes En este vídeo Les repito Voy a regalar mi Monster Truck Para uno de ustedes Y si nada más que decir Espero que todos dejen su like O sea, yo sé que muchos de ustedes No están impuestos a agarrar su like Y lo comprendo Hay muchos que no dan like Así que todos ahí Hagan su esfuerzo Muevan ese mouse Ahora en este vídeo Y dejen su like Y nada, chicos Vamos por esos 50.000 likes Y les voy a regalar El Monster Truck mío O sea, yo realmente Realmente lo iba a comprar ahorita mismo Yo podría ser capaz ahorita De comprar todo el dinero Para yo tenerlo ya en mi cuenta Y poder dropeárselo a alguien Al ganador Pero pues yo prefiero Mejor enviarle el Rubux O sea, tal vez él elija No, pues mejor envíame el Rubux Y yo me lo voy a estar En lo que yo quiera O si no, pues No sé, no sé No sé cómo hacerlo Pero el caso es de que Yo le voy a dar lo suficiente Para que él se pueda comprar El Monster Truck Así que por nada, chicos Si ustedes quieren participar en esto Sería también como un sorteo De 60.000 de Rubux O sea, es una tremenda locura O sea, 60.000 Creo que nadie en la vida O sea, va a sortear eso En la vida de Roblox O sea, no cualquier loco Se encuentra ¡Ay, que estoy loco! ¡Ah, what the fuck! Se quedó el helicóptero Y bueno, chicos Ya saben que yo los quiero muchísimo No olviden suscribirse Y ya saben Vamos por unos 50.000 likes Yo sé que sí podemos O sea, regularmente Más de 50.000 personas Miran los videos Así que no sean gachos Si tú quieres el Monster Truck Deja tu like Y así voy a sortear eso O sea, vamos a sortear Ese increíble Monster Truck Súper chido Y pues lo mejor Que va a ser para uno de ustedes En vez de que yo lo pueda gozar Uno de ustedes lo va a tener Y yo digo que está súper genial O sea, yo ya tenía deseando Comprar este Monster Truck Pero pues prefiero Que uno de ustedes sea feliz O sea, con algo que pues Yo digo que la mayoría de ustedes No se puede A menos que te hayas viciado Mucho en Jaybrick Y ya tengas el millón O sea, comprarlo así como A manual O sea, comprar todo el Robux Y después comprar todo ese dinero Yo digo que son contadas Las personas que pueden hacer eso Entonces, bueno, chicos Espero que les haya gustado Me dio mucha gracia Como se desmaya mi personaje Y bueno, chicos Espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse para más Y antes de todo Les quiero decir, chicos De que ya saben Dejen su like Suscríbanse Los quiero muchísimo Y si ustedes quieren ganarse Esos Robux Que están súper épicos O sea, son un montón de Robux No olviden de dejar No olviden de suscribirse Y dejar su like, chicos Ya saben que los quiero muchísimo Se me cuidan Y pues nada, chicos Creo que es una tremenda locura Lo que estamos haciendo en este video Espero que lo puedan apreciar Suscribiéndose al canal Y estando pendiente A todos los videos Y bueno, chicos Espero que dejen su like Vamos por esos 50 mil likes Yo sé que sí podemos Y sin nada más que decir, chicos Les digo, o sea Yo esto lo iba a grabar en un video Iba a ser el video de hoy, chicos Donde compro el Monster Truck O sea, es una tremenda locura Gastar tanto dinero En un carro Pero pues la verdad Es que está súper padre Lo quería traer en un video Más que todo Y pues mejor He decidido regalárselo a uno de ustedes No sé qué piensen Van a decir Android, estás loco Yo la verdad me quedaría Con el Monster Truck Y tú lo gozarías Pero no, chicos Yo soy muy O sea, yo quiero ver A uno de ustedes felices Y quiero ver su reacción A la hora que gane un Monster Truck O que tengan tanto Robux O sea, igual O sea, si no quieres gastar ese dinero Y, no sé Comprarte cosas en Roblox Pues igual son libres Así que pues nada, chicos Muchas gracias por todo Gracias Me están desmayando aquí Yo me despido Un saludo a todos los suscriptores Que andan aquí jugando conmigo Ya saben que todos los días Juego con suscriptores Así que no olviden En agregarme En mi cuenta de Roblox Que se llama Android Facito Envíenme solicitud Síganme Y pues van a estar pendientes ahí De cuando me meta yo A jugar con ustedes Así que pues nada, chicos Yo me despido Cuídense mucho Los quiero mucho a todos Adiós Wooo 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 ¡Gracias!